Cendero Jurásico se está convirtiendo rápidamente en una visita obligada para todos los que buscan sitios de diversión y entretenimiento en progreso. Mes con mes ha ido aumentando el número de personas que acuden a este parque temático ubicado en Chuchurú Puerto. Tan solo durante el pasado marzo, Cendero Jurásico recibió 5.650 visitantes, de los cuales 2.531 son público en general, 3.119 son alumnos provenientes de distintas escuelas de la entidad que van desde jardines de niños hasta bachillerato y universidades. A estas cifras se asuman también la presencia de 4.119 personas durante el mes de febrero, integradas por 3.246 visitas públicas en general y 833 estudiantes. Con estas acciones, Zacarías Curi señala que Cendero Jurásico es un espacio para que los niños, jóvenes y adultos puedan acercarse a través del entretenimiento a un importante acontecimiento que cambió la historia de la humanidad en lo que hoy es Chuchurú Puerto. www.cdc.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar www.cdc.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar www.cdc.com.mx www.cdc.mx www.cdc.mx